Guitarra llena de heridas, aquí amargo va el cebado Tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando ahí yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuánto Tierra amada de descontrarte los muchos que te han llorado Adentro de tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una noticia del canto y un bailar de chacarena Un bailar de chacarena bajo este cielo es brillado Me lo pongo con el viento y el salchallo Escondido en medianoche y he escondido a la cara Escondido en mí Salí lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te tape y salí, si sabes que En la fiesta de la minga escondido he de bailar En el repique del bombo la pena se te olvida Aunque la nube te tape y salí, si sabes que Aunque la nube te tape y salí, si sabes que Dijiste que te ve, cerquita de la nube te tape y salí, si sabes que Me da vida a recordar cuando llega el carnaval Ayer un ruiseñor volaba a su alrededor Tal vez le vino a dar un beso y decirle adiós Allá voy a buscar remedio para el dolor Remedio para el mal que sufre mi corazón Vamos con la segunda Venga nomás Ayer un ruiseñor volaba a su alrededor Ayer un ruiseñor volaba a su alrededor Ayer un ruiseñor volaba a su alrededor ¡Suscríbete al canal!